Y realmente cuando uno recibe un premio es un mimo a que lo que uno está haciendo lo estaría haciendo bien. Y que todos puedan llegar a tener este premio, yo les juro que tienen que valorizarlo tanto desde el momento en el que uno es llamado para recibir este premio hasta el momento que lo recibe. Porque lo voy a poner obviamente en el lugar, en mi casa donde junto a otros premios le doy el valor que realmente se merece. Porque un premio es algo que llega al alma y para seguir apostando y si hay algo que puedo decirles a todos. Yo empecé con esta locura de la magia a los 8 años jugando como un juego. Hoy puedo darme el gusto de decir vivo haciendo lo que me gusta. Y poder vivir de lo que te gusta es lo mejor que te puede pasar en la vida. Nunca bajen los brazos los que estén acá y les guste el arte. Siempre apuesten por el arte porque si les gusta y hacen lo que les gusta nunca van a estar y nunca van a sentir que es un trabajo. Porque nunca les va a costar hacerlo. Ojalá todos se cumplan los sueños porque los sueños si no tienen se les van a cumplir. ¡Suscríbete!